Bien, así con este tema, últimos dos temas de la noche para despedirnos de este programa vamos a ir con todo el final, hacemos palmas, 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 palmas porque se vienen los dos últimos temas de Carlitos Cargú y su conjunto ¡Eso! ¡Sigue! Entre amigos y chamamé Últimos temas, últimos temas Allá en el barrio el silencio recostado contra el ñú Entraullido de Yaguapio y suena alegre un acordeón Explota el zapucay de un mencho dominguero Y entre copas y entreveros se afiebra con el alcohol Retumban en rancherío esa voz aguardentosa Despierta una buena moza que está esperando a su amor Corre el vino y la ginebra que se adueña de la mente Vivencia que está latente para calmar viejas penas Entre amigos y chamamé despierta la madrugada Dos hileras bien encordadas por un dúo Caguité Con silencio barrioité En tus calles florecidas Quedaron adormecidas Las esperanzas de ayer Para Lore, Gior, Ivonne y Landaro Y ahora sí, con este tema Nos vamos a despedir de todos ustedes Muchísimas gracias al sonido Como siempre está espectacular A los camarógrafos A los conductores A todos los que estuvieron presentes En este programa Muchísimas gracias A la dirección del canal Gracias a todos Y así con este tema Nos despedimos ¿Por qué llorás? Porque mi amor No llores más Tu perdición ¿Por qué sufres Si estoy aquí a tu lado? ¿Por qué llorás? Si amar no es un pecado Si por amor Tu vida has entregado No llores más No, por favor No llores más Porque mi amor Mi niña No llores tu pasado Es un sueño olvidado Hoy tienes otro amor Mi niña Mi niña No es pecado Si Dios te ha perdonado Hoy te perdono yo Y lo estamos invitando Para el próximo sábado 15 Vamos a estar presentándonos En la localidad de Escalada Están todos invitados Y se viene la última parte de la noche ¿Por qué llorás? Porque mi amor No llores más Tu perdición ¿Por qué sufres Si estoy aquí a tu lado? ¿Por qué llorás? Si amar no es un pecado Si por amor Tu vida has entregado No llores más No, por favor No llores más Porque mi amor Mi niña No llores tu pasado Es un sueño olvidado Hoy tienes otro amor Mi niña Mi niña No es pecado Si Dios te ha perdonado Hoy te perdono yo Muchas gracias Muchas gracias Gracias.